Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora, que no sepa quién No duermo, no, y voy como si estuviera a blindar Perdona si se me olvida que es tu cumpleaños y más Tantas baladas se quedarán sin dedicar Estoy triste si pienso en lo bueno que tengo que no puede durar Solo el amor, con amor se paga Nada te debo y tú no me debes nada El querer que se da donde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Si no lo puedes tener, mejor déjalo oír Qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes pa' ti No me enamoro de nadie, he jurado como un G Ni escribo canciones de amor, pero en esta me doblo por ti Donde me acogió la noche, me perdí Los faros de los coches me llevan pa' allí Donde me acogió la noche, me perdí Los faros me llevan pa' allí Solo el amor, con amor se paga Nada te debo y tú no me debes nada El querer que se da donde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Guárdame, guárdame, otra vez, otra vez Mándame, mándame, ángeles Mándame, ángeles B Gracias por ver el video.